Comunicado de Cristian Nodal, Ciudad de México, 3 de marzo de 2023. A los medios de comunicación y público en general queremos dejarles saber que debido al incumplimiento de la empresa organizadora que todavía cuatro meses después no hemos obtenido respuesta sobre el concierto que iba a ser el 18 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Cristian y su equipo decidieron tomar acciones personales y por eso informamos que Nodal reembolsará de sus recursos propios cada boleto adquirido por su público. ¡Ande! Pues está bien, ya que el empresario no le respondió a la gente, él dice pues me parece injusto y yo les reembolso, va a dar otra fecha. Dice Cristian y su empresa JG Music nunca han quedado mal con sus seguidores, ya han llegado a un acuerdo con la empresa emisora de boletos para que el público reciba el reembolso total de su entrada y dicen que tienen que acercarse a la boletera a partir del 10 de marzo, presentar el boleto del concierto y van a emitir un comunicado, es boletea.com y pueden mandar un correo a reembolsos boletea.gmail.com o a un número de whatsapp que es el 221-586-3040 y si no lo oyeron oigan el podcast. Entonces, este, y que Cristian Nodal va a estar con la gente de Puebla en dos conciertos, los 30 de abril y primero de mayo en el Palenque de la Feria de Puebla 1.